Si no, pula que me quita 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora muchas nos vemos esa con la que dice ¿Qué dice? Esa es un fan ¿Cómo está? ¿Tiene que ser muy quietos? ¿Tiene que ser un poco más rápido? No, no, síganme, yo les doy la velocidad. Nada más abrí la boca que ya estaba por cazarme, y la gente que es curiosa terminó con preguntarme, al ver que es mi novia, me quería desanimarme. Dicen que eres algo tío, eso a mí no importa tanto, yo te quiero pa' mi esposa, mamá, tira el blanco, cuando no me ves me tientas, para que sepas por las de amor. A mí los chismes me llegan blocos, y no me importa lo que digan por ahí, te quiero mucho, vente mi vida, y nunca nadie me podrá dejar de ti. No, 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 no. Para mí eres mi princesa. Por ahí dicen que eres blanca, eso ya me lo sabía, mas si nunca te querías, va a poner canicelías. Si me hiciera una gordita, sé que me la conseguía. Me dijeron que estás preta, y que no te voy a mirar, yo tengo mucho dinero, pa' mandarte a mi final, pa' que sepa que me dé, sobre la naturaleza. A mí los chismes me llegan blocos, y no me importa lo que digan por ahí, te quiero mucho, vente mi vida, y nunca nadie me podrá dejar de ti. Me quedo creer. Hey, esto te la leo. No, ya está bien bonito. No, ya está bien. ¿Huh? Una mala de espinares y cristales, güey. No, ya está bien. 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 Estoy muy bien. No, ya está bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Fuera ni? I don't really like it. No, I don't follow anything. ¿Maí, está bien y recordando? Yo esperaba que termina tu recordando. Bueno. Ahorita que se pongan a toda mejor Me la va a mamar la guitarra Con un beso Vamos a ver En esta versión Con chacheta A ver Damos reza Tres 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 Uno Con un beso Que se haga tu trompita Por Dios mi chiquitita Me curarías mi mar Con un precio Pídeme las estrellas Que todo lo que quieras No te lo regateas Con un suspiro Que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más No se amante Más de todo este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me podría buscar Con un abrazo Que me cubra mi cuerpo Podré vivir en calma Podré vivir en calma Nada me da importar Con un beso Y un suspiro Y un abrazo Estrellas y diamantes Ya me podrá buscar Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más Los llamates más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me podría buscar Sentado en un valle Sentado en un valle Pío Díaz Esto es tan fácil Primera, segunda, tercera Es este tono Es como un fan Toma la letra tú también Para que... Toma la letra tú también Mi amor o re sostenido Gracias Buenas noches ¿Se lo has escuchado? Voy a pistear Vaya conmigo Padre, mi ruta no te Que te toque más mal ¿Se lo has escuchado? ¿No te lo has escuchado? Bye Miguel Díaz Acá va, suena y suena Acá va, viejo Hoy voy a pistearme allá con mi gente Me espera la banda y mi grupo norteño Que canten muy mal, ni de los tocanes Vaninos, cachorros, también los canelos Sabroseta, la banda, no quiero que mates Tampoco botellas, ni no desenvases Tráigame mujeres y en las secos Yo traigo a mi vieja, no cambio por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pero ya me quiero, yo les aseguro Se ponen de acuerdo todos pa' cuidarme Yo les agradezco por acompañarme Yo les agradezco por acompañarme Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, yo a ti no te cambio Un abrazo sincero Saben que a mi padre me hubiera gustado Que todos los días unidos estemos Que Dios te bendiga, yo les agradezco por acompañarme Mediante sus tragos No hay cerveza y yo aquí me despido Mi nombre es porfío, me dice menti Aquí está mi mano, soy su bien amig ¡Suscríbete al canal!